Yo solo quiero que me digas que sí, pa' vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí, pa' vivir desesperado En un momento me hiciste feliz, en las pocas horas que pase a tu lado En un momento me hiciste feliz, en las pocas horas que pase a tu lado Yolanda, oh, sabes que te quiero, Yolanda Mira, que me digas que te quiero, Yolanda, oh, sabes que te quiero, Yolanda ¡Rico, rico, rico, rico! Así, 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 mira que bonito, ay, re, compadre Y te saluda, Nacho Varena Ahí está, compadre, sí, señor ¡Ella viva, eh! ¡Rico! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Sí, así, 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 así ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Chare con pan! ¡Chui! ¡Oh! ¡Arrejo! ¡Arrejo! ¡Rico! Yo solo espero que me digas que sí, mano pipí, desesperado Yo solo espero que me digas que sí, mano pipí, desesperado A aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pase a tu lado A aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que me desesguero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que me desesguero ¡Qué rico! ¡Échale yo la pinta! ¡Viva, viva, viva! ¡Señor! ¡Rico! ¡Oh, oh, oh! ¡Olejo! ¡Señor! ¡Yo soy el rey de Román! ¡El Kunta! ¡Viva, Kunta! ¡Sí, no! ¡Eh! ¡Rico! ¡Yolanda, que te! ¡Señor! ¡Y el aplauso bonito de todas las locas, claro que así es eso! ¡Uh! ¡Qué bonito!